Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy martes 16 de agosto de 2022 vamos a pasar hacia allá hacia el fondo para mostrarles cómo está el río Cañonarejo esta tarde de este martes 16 de agosto de 2022 en el marco del informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que hasta el momento no hay ninguna novedad en el territorio que a pesar de que las lluvias han caído no han sido muy fuertes han sido leves y entonces no se han presentado ni el borde de quebradas ni el río Cañonarejo ni deslizamientos nada que tenga que ver con la parte natural con la parte física ha ocurrido en los últimos días acá en la variedad de Siloé más conocida como la montaña mágica en medio de este viento y este fuerte calor de 28 grados centígrados vamos a corrernos un poco hacia el fondo hacia el río Cañonarejo para mostrarles cómo está este río en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado ya estamos dentro del embalse del río Cañonarejo vamos a contarles cómo está el río Cañonarejo estamos caminando dentro del embalse regulador de aguas del río Cañonarejo recuerde que la ciudad no solamente tiene siete ríos como la misma alcaldía lo promueve sino que son diez ríos porque no cuentan ni el pichindé ni el felidia ni el jamundí seguimos pues dentro de este embalse del río Cañonarejo estas son las aguas de la quebrada del indio aquí están las vacas adentro del río tomando aguita en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna ovea ahí la empresa de acebo que le conozco de esta zona está haciendo la poda con las guadañas está guadañando hoy martes 16 de agosto de 22 aquí están la vaca, la pintada, ya está la mona, el toro si lo ve en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy 16 de agosto de 2022 este es el río Cañonarejo uno de los diez ríos terrestres de la ciudad de Cali en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado si lo ve usted en YouTube si lo ve usted en YouTube en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna ovea en el territorio que todo está bajo control hoy es el día número 47 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé nosotros seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental el circo de los niños se ha recogido su carpa están ya llevándose las cosas moviéndose hacia otro sitio para ir a divertir a otros niños en otra parte de la ciudad el departamento de Colombia circo famoso que divirtió a los niños por el espacio de un mes acá en el embalse del río Cañonarejo vamos aquí por la Manigua ordenando el río Cañonarejo dentro del embalse que ya le dimos nombre esto es lo que ustedes ven este es el río Cañonarejo en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental el torneo Espino Hurtado para hoy martes 16 de agosto de 2022 aves esta es la cancha del torneo de Pachito y esta es la cancha del torneo de Alesis ahí es el torneo de Alesis rodeando pues el río Cañonarejo en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy martes 16 de agosto de 2022 sonido de las aguas del río Cañonarejo en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental el torneo Espino Hurtado el cable operando normalmente energía normal acudito normal continuamos en este informe miren la cantidad de pajaritos que hay continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado de la parte interna del embalse del río Cañonarejo acercamos al sitio donde está donde estaba el circo de los niños de Siloé que duró un mes divirtiendo a los niños que su última jornada fue ayer festivo 15 de agosto de 2022 este es Siloete ven YouTube Siloete en YouTube en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfario Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novena en el territorio miren que a pesar de los 28 grados centígrados de calor en este momento está venteando viento frío cuando pasa esto es porque posiblemente vaya a llover y continuamos en este recorrido por el embalse del río Cañonarejo hoy martes 16 de agosto de 2022 en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfario Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad allá está pues llegamos mostrando el circo el circo que ya ha levantado vuelo por esa imagen nos despedimos de ustedes